Lo reconocen, es el faro de Chipiona en Cádiz. Es arquitectónicamente el más alto de los construidos en España, 69 metros de altura, el tercero de Europa y el quinto en todo el mundo. Recientemente se ha creado una asociación de amigos de los faros que les vamos a dar a conocer y la importancia de estas construcciones arquitectónicas que han salvado muchas vidas en la mar. Los faros se elevan en la costa para servir de guía a los barcos en la oscuridad de la noche. En Andalucía quedan 30 faros. Este año se conmemora el 150 aniversario de la colocación de la primera piedra del faro de Chipiona y de la puesta en marcha de los primeros faros de la provincia de Almería. En septiembre el de Cádiz cumplirá un siglo. Recientemente se ha creado una asociación de amigos de los faros de Andalucía. Pompón y Homela y Estrabón cuentan que el cónsul V Servilio levantó un faro en Chipiona del que no quedan restos. El actual se construyó en Punta del Perro entre 1863 y 1867 por el ingeniero de caminos Jaime Fon. Con 69 metros es el faro más alto de España. Los amigos de los faros exigen pocas condiciones. En principio lo único imprescindible de verdad es que te gusten los faros. Y después es una cuota mínima, esta mínima que es de un euro al mes, que la pagamos 12 euros de una sola vez al año. Y bueno, ponerse en contacto con la asociación para los datos, para editarle su carnet, es a través del correo nuestro, que es farosandalucía.es. El faro de Cádiz, del castillo de San Sebastián, es el único faro que existe en este país de estructura metálica en servicio. El faro de Chipiona, el más alto de España y uno de los cinco más altos del mundo. ¿Qué vamos a decir? Y aunque parezca mentira, el faro ha habitado a mayor altitud en España, también lo tenemos en Andalucía, está en Carbonera. Y el faro con el plano focal, o sea, la altura a la que está la luz, con respecto al mar en toda la costa del Mediterráneo, también lo tenemos los andaluces. Que está muy cerquita de ese. Es el faro de la Polacra, una antigua torre vigía, convertía en faro. José Román organiza viajes marítimos por la costa de Cádiz. Atrás quedó un pasado marinero. Yo he estado en el palangre de altura, muchos años, y por medio del Atlántico, cogiendo las agujas, atunes, madera, azores, canarias, hasta donde se pudiera, claro. Hace seis años, cambió de rumbo. Había un barco de práctico aquí en Chipiona, magnífico, lo reformé y lo tengo dedicado al tema de charter, para llevar a la gente de pesca, de paseo. Septimio Andrés lleva 18 años como farero de Chipiona. Es además responsable del faro de Bonanza y del balizamiento del río Guadalquivir. El faro es de recalada, indica al buque el sitio donde va a encontrar el práctico, y ya a partir de ahí, aprovechando el flujo de marea, van subiendo por toda la ría del Guadalquivir. Aquí está Chipiona, aquí Sanlúcar de Barrameda, con el faro de Bonanza, que también es muy bonito, y también hecho por el mismo ingeniero que hizo este faro, Jaime Font, que ahora estamos de aniversarios porque cumplen 150 años estos faros. Mi trabajo consiste en ir el mantenimiento que tienen todas las boyas, balizas y enfilaciones a lo largo de todo el río. El trayecto dura como unas cinco horas de navegación, tienen que pasar las cruzas del puerto de Sevilla, y ya una vez en Sevilla, pues ya atracan y descargan las mercancías, los barcos de gran tonelaje, cruceros y demás. El faro depende de la autoridad portuaria de Sevilla. El faro, claro, como se hizo en la época de Isabel II, pues no había ni electricidad ni agua, y entonces era mecánico, con quemadores, reponiendo los fareros petróleo, subiendo una pesa, esa pesa caía por el centro de la torre y generaba el movimiento. Luego en los años 40, 50, es cuando llegó la electricidad a Chipiona, y ya es cuando se electrifica y los fareros pueden empezar a descansar, porque las guardias antes eran nocturnas y empiezan a... Bueno, pues si suena un timbre aquí abajo, quiere decir que el faro se ha apagado, luego ya empiezan a estar más tranquilos. Este faro es uno de los pocos que se pueden visitar. Está construido con piedra ostionera. Una escalera de caracol de 322 peldaños conduce a la linterna. Sería en 1946 cuando se electrificó el sistema. Desde 1963 es aeromarítimo. Su haz ilumina en horizontal y en vertical para servir de ayuda a barcos y aviones. Las lentes, bueno, son de Fresnel, entonces, claro, es el QDO, ese sistema escalonado de lentes que se utiliza mucho en óptica, en física, bueno, pues en todos los franceses siempre han desarrollado mucho ese campo. Las lentes de faros de toda la vida se han comprado en Francia. A finales del siglo XVIII el físico francés Agustín Fresnel inventó un sistema de ópticas, hoy vigente, que se asienta sobre una base de mercurio y aceite. Cada faro tiene un código o señal distinta a la de los demás. Este es un destello cada 10 segundos, significa recalada. Y los faros de alrededor son referencias en la costa, que cada uno tiene una característica bien distinta. Por ejemplo, si este tiene un destello, pues otro faro tiene que tener dos destellos, o tres, o dos más uno, se hace un juego para identificarlos claramente. Desde 1999 la lámpara halógena anterior fue sustituida por esta de halogenuros metálicos. El haz de luz alcanza hasta las 25 millas náuticas, unos 45 kilómetros. Desde su inauguración en 1867, estos mecanismos dentados que hacen girar la linterna solo han dejado de funcionar en dos ocasiones. En 1898, durante la Guerra de Cuba, y entre 1936 y 1939, durante nuestra lamentable Guerra Civil. Al caer la tarde, el horizonte marino se incendia. Desde lo alto del faro, a 69 metros de altura, las sensaciones son impresionantes. Los corrales de pesca se hunden en la historia del tiempo. Las vistas sobre Chipiona se extienden hacia Cádiz y hacia el profundo Océano Atlántico. ¡Gracias!